Bueno, a todos los que nos están siguiendo en este momento en vivo, en la versión pregrabado, hoy tenemos un súper, súper invitado, que ya en este momento lo voy a traer en pantalla, que es Manuel Aceros Lava, él es experto certificado en integración de cadenas de suministro por el MIT y blockchain por el Blockchain Console. Tiene 24 años asesorando empresas en diferentes lugares del planeta, en la generación de valor comercial en sus cadenas de suministro. Hoy Manuel nos va a hablar precisamente de este tema y es de cómo blockchain y las nuevas cadenas de suministro se unen. Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Y como hablábamos ahora, pues como, como, interesantísimo este tema de cómo blockchain y las nuevas cadenas de suministro se unen. Bueno, digamos que es un tema que hemos venido escuchando en los últimos años, todo esto de blockchain, pero empecemos por lo básico, ¿qué es el blockchain? Buenos días o tardes o noches. Y primero muchas gracias a Gerentes360 por la invitación y por compartir, me siento muy halagado de compartir esta información con ustedes. Realmente, blockchain llega a las cadenas de suministro como una esperanza de muchos años, esperar una herramienta que permitiera la visibilidad en toda la cadena de suministro. Por tres y casi cuatro décadas, siempre habíamos esperado los profesionales de supply chain o de cadena de suministros, alguna herramienta que nos permitiera ver qué está sucediendo en la cadena de suministro en el día a día, momento a momento. Y finalmente, blockchain es esa herramienta. ¿Eso qué desafíos o qué ventajas nos da? Realmente, la historia corta de las cadenas de suministro es que las cadenas a nivel global se han vuelto muy complejas. La complejidad, desde hace 20 años, se han agregado capas de complejidad en las cadenas de suministro por la globalización, etcétera. Y ha generado una cantidad de incertidumbre, complejidad, ineficiencia y altos riesgos de manejar las cadenas de suministro. Lo que parece como un cubo de Rubik's. O sea, uno arregla por un lado, pero se desarregla por el otro. Encima nos llega al COVID-19. Y entonces esto parece la tormenta perfecta. ¿Sí? Entonces, pero bienvenido, blockchain. ¿Por qué? Blockchain, hablando en términos no tan técnicos, es un repositorio digital que permite compartir toda la información de una cadena de suministros en tiempo real. Esto que genera, genera una visibilidad completa de toda la transaccionalidad, bien sea documental o bien sea del flujo de productos que es tan importante en las cadenas de suministro. Y con esto se elimina o se reduce dramáticamente la incertidumbre. La incertidumbre ha sido el problema por décadas nuevamente, por décadas de las cadenas de suministro. Entonces, se lanzan programas de productos, nuevos productos, pero la incertidumbre es muy grande. Se hacen promociones, la incertidumbre es muy grande. Entonces, las cadenas de suministros, con la incertidumbre, a cuestas lo que generan son costos. Entonces, son cadenas costosas. Manuel, disculpa, te interrumpo, pero es que tenemos poco tiempo y te queremos aprovechar al máximo. Entonces, en el orden de preguntas que te habíamos planteado, quisiéramos que pronto nos contaras por qué el blockchain precisamente, y de pronto haciéndole unión a lo que decías, por qué es ese motor, por qué es como ese gran cambio, ese motor, en la colaboración de la cadena de suministro, por qué es ese salto tan grande. Sí, muy buena pregunta. Bien, el ministro hemos hablado de colaboración. Sin embargo, nunca habíamos tenido una herramienta que permitiera realizar esto de manera holística. Y esa herramienta es blockchain. ¿Por qué? Porque, como es una base de datos compartida, todas las organizaciones de una cadena, por ejemplo, cuando se incrementa la demanda en un almacén, todos, incluso los proveedores de atrás en la cadena, los proveedores de los proveedores, están viendo lo que está pasando en la cadena. Entonces, es una oportunidad de reducción de costos y de volver las cadenas de suministro, cadenas proactivas, no reactivas. Esto disminuye dramáticamente los costos y, por otro lado, incrementa las ventas, puesto que en la velocidad al mercado, pues se tiene claro, no se está adivinando, se tiene claro hacia dónde ir, hacia qué mercado ir, en dónde hay que hacer incremento de las promociones, los mercados, en dónde tengo que sacar un producto, en dónde tengo que innovar y meter otro producto. Lo están viendo en línea, ¿no? Por otro lado, a nivel de la planeación, el blockchain permite que se cambien parámetros, por ejemplo, de un plan de producción en línea, ¿no? Entonces, lo que permite esto es la proactividad total de la cadena, ¿no? Reduciendo dramáticamente tiempos, costos, recursos, inclusive mejorando la calidad de vida de los logísticos y los gerentes de supply chain, ¿no? Muy bien. Cuéntanos también cómo es esto de que el blockchain se convierte en la cadena inteligente. ¿Qué es esto de la cadena inteligente? Sí, yo tengo una alegoría ahí un poco rara con eso y es, en las cadenas de suministro uno necesita, voy a hacer la alegoría con el cuerpo humano, y los pies, las piernas nos dan velocidad, ¿no es cierto? Los brazos nos dan capacidad y el cerebro nos da la inteligencia. Entonces, en las cadenas de suministro sucede lo mismo, ¿no? Tenemos una serie de herramientas que nos pueden dar velocidad como IoT y blockchain, que incrementa la velocidad porque no estamos a ciegas, tenemos también la capacidad en blockchain y tenemos herramientas también adicionales que se pegan a blockchain como IoT, la inteligencia artificial, analytics, etcétera, pero necesitamos un cerebro, un cerebro que sea capaz de interpretar todo lo que está pasando con las capacidades y los flujos, ¿sí? Y tomar decisiones autónomas, eso es blockchain, y eso es la inteligencia. Entonces, el cerebro de blockchain está manejando y dejando que algunas funcionalidades repetitivas en la cadena de suministro se vuelvan autónomas, lo cual incrementa la velocidad y la inteligencia en la cadena de suministro. Obviamente, blockchain no está solo, tiene que ir acompañado de herramientas como analytics, como las torres de control, que es un nuevo concepto en las cadenas de suministro, y todas estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Pero eso es, por eso se convierte en una herramienta que vuelve a las cadenas de suministro cadenas inteligentes. Hay que tener cuidado con esto porque es autonomía en la toma de decisiones. Bueno, qué pena te interrumpo, pero es que ya se nos está acabando el tiempo. Ya hay una pregunta que si no hago, creo que no me la perdonarían muchos miembros de la audiencia, y es en términos económicos, financieros, ¿qué impacto tiene el blockchain y la cadena de suministro en las empresas? Los impactos son muchísimos. Hay cinco elementos claves que son ganar confiabilidad con los clientes, con el mercado, asegurar la velocidad que hoy en día impacta en los costos, en la cadena de suministros, y en el nivel de servicio, ¿sí? Por lo tanto, incrementando las ventas. Pero hay varios elementos en términos de la agilidad. La agilidad en términos de el blockchain es capaz de detectar automáticamente las desviaciones de la demanda de los productos, la demanda y el suministro, permitiendo ajustar patrones de consumo a los factores de producción o a los planes de producción. Esto permite reducir los costos dramáticamente. Entonces, el gran impacto inicial de blockchain es la reducción de costos en la cadena de suministro. Igual la utilización eficiente de activos, ¿sí? Porque en lugar de estar viendo el histórico, se está viendo lo que está pasando en línea en el mercado, ¿no? Y se están tomando acciones sobre ese hecho real, no sobre un histórico que cada vez va teniendo menos predilección para ajustar la cadena de suministro. Bueno, pues súper interesante todo este tema. Nos abre los ojos del blockchain a un nuevo mundo de posibilidades en la cadena de suministro. Para finalizar, Manuel, ¿dónde te pueden conseguir las personas que quieran saber más del tema? ¿Dónde te pueden contactar? Sí, me pueden escribir a macerofocuschain.com maceroarrobafocuschain.com Listo. Pues muchas gracias, Manuel, por tu participación. Y seguramente te estaremos pidiendo que nos acompañes más adelante. Que tengas una feliz semana. Con todo gusto. Los invito a ver los episodios de blockchain en las cadenas de suministro también. Y gracias por la invitación. Gracias, Manuel. Que estén muy bien.